¡Suscríbete al canal! 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 Salud, salud. Salud, salud. Salud. Salud, salud. Salud. Salud, salud. Ahora gato soy feliz. Ahora vivir en todo caso. Estas pequeños, yo no soy. Gracias, señor. Pude salir. Ahora gato soy feliz. Sí, 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 sí. ¡Feliz! 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 oye en la mano arriba que no se va a mano arriba 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 en la maldita arriba en los homeros vamos ahí vamos a anvil vamos a anvil un saludo grande, no venía entonces, llámalo ya venido, ya más adelante vamos a terminar con por favor por que se vean los aspirados, ya y estamos en el centro ahora que sigue bonito ya se viene dulce, dulce ¡cresencia! dulce, dulce usted ¡cresencia! ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias, Juanana! ¡Se vuelve por favor! ¡Que se vende la buena chola! ¡Suscríbete! ¡Que te quede contra la hora chola! ¡Y el puisi jito! Oye, Dios mío, ya nos hemos oxidado Mira, mira Emanuela, mis amigos San Pedro y San Pablo Los de Monto presentes Con la hora chona Después de la hora chona se vienen mis amigos De los chikuris aymaras Que bonito, muchas gracias Ahora sí, simplemente Ritter Nacional Claro que sí, para bailar y gozar